¿Qué onda gorditos? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos. Les acabo de compartir un video ahorita en YouTube aproximadamente una hora. Este video era del día de ayer, pero ya no se los pude compartir porque se me fue el internet, bien mal pedo. Ya van dos días en los que me ocurre una maldición para subir mis videos. El primero fue que se me fue la luz, ya estábamos de oscuras cocinando y bien mal plan, bien mal plan, les estaba lloviendo bien cañón y el día de ayer ocurrió lo mismo, pero ahora con el internet. Empezó a llover toda la onda, pero era una lluvia muy leve, muy leve y yo no me preocupé, seguí editando, seguí grabando y bueno, al final de cuentas ya casi casi a punto de subirlo, no había internet. Entonces, bueno, me frustré, no lo guardé para podérmelo llevar al trabajo y poder subirlo desde ahí, compartírselos y bueno, hasta que llegué aquí a la casa ya había internet de nuevo, se restableció la conexión y hasta ahorita pudieron ver la crítica que hice sobre estas elecciones de 2018 y sobre la despedida de México en el mundial. Si puedes ver este video, aquí te dejo un enlace para que puedas ir a verlo. Pero eso fue el día de ayer, el día de hoy. En este nuevo espacio te voy a hablar sobre la junta que tuvieron ya Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a Peña Nieto como amigable y respetuoso. En dicha junta que llevaron a cabo estos dos funcionarios se tocaron los temas de Tratado de Libre Comercio, el nuevo aeropuerto, reforma energética, educación y seguridad. Además, Andrés Manuel López Obrador agradeció a Enrique Peña Nieto por ser respetuoso durante las elecciones de este primero de julio y espera que durante la transición de la presidencia todo salga de maravilla. Las peticiones le están llegando a Andrés Manuel López Obrador como si fuera Santa Claus en Navidad y una de estas fue que un grupo de mujeres le dijo que los feminicidios también los tienen que atender, a lo que dijo... ¡Andrés, los feminicidios, Andrés! ¡No te olvides de nosotras! ¡No te olvides de nosotras! Probablemente vaya a tomar cartas en el asunto y dejemos ver tanta violencia aquí en México, cosa buena para el país. Otra de las peticiones que recibió Andrés Manuel López Obrador fue vía Twitter y esta fue Carmen Campuzano, quien dijo que quería ser titular de la Comedic, argumentando que la lucha contra las adicciones debe tener la visión de alguien que ya pasó y superó el problema. Carmen Campuzano, yo... ¡Cálmate, siéntate! Oficialmente no se ha dado respuesta a este tuit, pero se toman en cuenta porque, pues, para que vean quién y quién y quién quiere participar con AMLO. Otra cosa que también comentó Andrés Manuel López Obrador es que se van a reajustar los sueldos para los altos funcionarios. Esto en 2019. Además comentó que él ganará menos de la mitad de lo que ganaba Enrique Peña Nieto. Solo es cuestión de tiempo y queda esperar para ver los reajustes que AMLO, como nuevo presidente de México, realizará. Que a solo dos días, estando ya como ganador virtual, porque no se ha hecho la transición y todo eso que hace oficial el presidente, ha hecho más que muchos otros. Ahora sí, mi gente, me tengo que despedir. Lo sé, fue un video corto. Hago videos cortos yo porque, pues, soy chacho aquí en la casa también. Tengo que llegar a hacer de comer, limpiar, porque ahorita hay un cochinero y no me gusta estar entre el cochinero. Así que, los que iban solos van a comprender también. Un saludo y un gran abrazo a la selección nacional de Colombia que dio un excelente partido. No me pudiera ir de aquí sin hablar un poquito de fútbol. La neta, dio un partidazo contra Inglaterra. Sin pedos, lo califico como el mejor partido del mundial. Porque a todos en el trabajo nos tenía, neta, agarrado de los pies. La neta, le toparon con todos, se fueron hasta penales. Fue un partido muy reñido, muy aferrados todos. Parecía, después de un rato, jaula de UFC porque estaba en madrazos, muy cañón. Pero neta, Colombia se aferró muy, muy cañón a este mundial. Mis felicitaciones a todos los colombianos que lleguen a ver este video. Muy bueno, muy bueno el partido, muy buena su selección. Estuvo muy chido cuando se iba a acabar el partido porque dio un 5 minutos de tiempo extra. Y no ames, Inglaterra estaba, que puta, celebrando. Y no, un cabezazo y gol. Qué emoción, en serio. Así es mi gente, entonces como les estaba diciendo me tengo que despedir. Espero que este pequeño material les haya gustado. Si fue así, ya saben, comenten acerca de lo que opinan sobre las noticias que les acabo de dar. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones que es más importante que nada. Porque ya les dije ya era el punto de las notificaciones. Estás chequeando tu face, tu twitter y... ¡Puta! Este güey escribió un nuevo video, vamos a ver qué pendejas dice. Y se van a topar conmigo. Así que, bueno, si les gusta el material, ya saben qué hacer. Coméntenlo porque es muy importante, me gustan esos comentarios. Y, bueno, ¿qué opinan acerca de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? ¿Creen que va a realizar algún cambio de verdad? De esos de los que todos prometieron pero que nadie ha hecho, vamos a ver qué opinan ustedes. Cuídense mucho, les mando un abrazo a distancia, que estén súper bien.